Bien, vámonos a la isla Uy, vale, que tenía puesto la venta a vos tapis del otro lado Si Vale, aquí hay una isla, ¿no? Pues esto no es Esto es demasiado pequeño, ¿no? Puede que Libertalia sea un pequeño refugio en la playa Si, puede ser que sea Si, 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 ahí hay algo Si, si, lo he visto, lo he visto Si, eso natural no es Hecho por piratas Vale, vámonos Vamos a ir por eso Sin pensarlo O sea, bien, ¿no? O sea, al sable le cuesta un poco No sé que estar haciendo, pero le cuesta un poco Bien, hay que ir hacia allí Hay que ir hacia esa torre Y por aquí, pues Pues nos encontraremos, pero Hay que subir a esa torre Si Si, a ver cómo subimos, es una buena pregunta, ¿eh? Ehhh, pues Por aquí no vamos a subir, porque esto es una Es un barranco, pero de caída No, no, no de subida ¿Sabes qué? Tú, tú no busques, ¿eh? Ya, ya busco allá Ahí hay huecos en las paredes, pero no creo que eso sea por escalar No me digas que es por el otro lado, porque me cabrego ¿Sabes? Voy a ir por el agua, el juego me deja ir por el agua No sé si será por aquí, pero... El juego me deja ir por aquí Ah, mira, me ha traído el barco Me ha traído el barco, ¿por qué me traes el barco? ¿Por qué me traes el barco, Sam? Vale, espérame Si me trae el barco, eh... Es que quizás por el otro lado O porque yo me estaba alejando mucho, por el agua no es Si hay una entrada, por el agua no es Por tierra Por aquí por este lado no veo nada Por ahí... tampoco Tiene que haber algo... Mira, por ahí hay algo, ¿no? Tiene que ser por ahí dentro Tiene que ser por aquí dentro Había dos caminos, yo he ido por fuera Y no era por fuera Así que tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí porque guardando la isla No hemos visto absolutamente nada Hay un puente allí, vale, es por aquí ¿Se veis por aquí? Bien, pues vamos por ahí Si es por aquí, cruzamos el puente Bueno, el puente Cruzar el puente... Ah, pues mira, pues este puente es estable Sorprende Si, miramos allá luego Eh... Vale Vale Allá que vamos De momento De momento vamos de forma correcta Por aquí Por aquí nada Hay que saltar Sam, por aquí Engancha ahí Hay que subir Hemos llegado ¿Se parece? ¿Qué es esa marca? ¿Es como la punta de una flecha? Una especie de símbolo Un galón, una flecha La flecha de una brújula La flecha de una brújula ¡Anda! ¿Cómo has hecho eso? ¿Si he aprendido algo de ti? ¿Quieres apulsarlo? Mira allá abajo, es el mismo símbolo ¿Otra flecha? A ver a dónde señala, ¿vale? Tengo que bajar Tengo que bajar, ¿no? ¿No hay una tirolina o algo? ¿La tirolina o algo, tío? No parece que vayamos a tener esa suerte, ¿no? Tengo que hacer el camino inverso ¿En serio, tío? ¿No hay una forma más rápida de bajar? Parece que no ¡Salta ahí a las escaleras! ¡Salta a las escaleras! No me he hecho mucho caso Vale Igual es que... No hay una tirolina ni hay nada Porque vamos a encontrar enemigos aquí Ahora de repente... De la nada Esto da toda la sensación de poder saltar Sí Me he hecho ahora para cortar un poco el camino ¿Qué hay aquí? Que cubre... ¿Una cámara? ¿Una cámara? ¿Una cámara? ¿Tones? ¿Tesoros? Ni hablar No con ese... Avery pondría el tesoro en el sitio más adornado que hayamos visto Y estaría muy bien protegido O sea, no sé qué será esto, pero... Esto no es lo que estábamos buscando Eso no sé si es secundario O si habría... Si habrá algún tesoro por ahí o algo Pero bueno ¿Esto qué? No podemos hacer nada, ¿no? Si no podemos hacer nada, volvemos al barco Vale Vamos allá Y está indicando en esta dirección ¿Venimos a esta isla de aquí o...? Eh, mira Hay otra flecha aquí Ah, mira, hay otra flecha aquí Hay otra flecha aquí que indica En dirección a esta isla de aquí delante Igual aquí hay otra Igual aquí hay otra Sí, para adelante Estoy indicando en esta dirección, eh En esta dirección ya hay que alejarse de ahí Puede seguir tirando, supongo que el juego me pondrá un límite A ver, ¿nos estamos alejando un poco? ¿No? ¿Estamos? A ver, ¿nos estamos alejando un poco? Pues no tengo yo claro que nos estemos alejando un poco Según me indica la flecha es por aquí O hay alguna flecha más que yo no he visto Y que me mande para la otra dirección, pero... Tenemos la flecha inicial que te manda enfrente La de enfrente te manda esta de aquí, claramente Y esta de aquí O sea, aquí te está mandando en esa dirección ¿Qué es que pasa por encima? ¿Qué es que pasa por encima? Consejo Seguir a las flechas de piedra Vamos a ver, ¿por ahí he pasado yo? ¿O es que hay una flecha y yo no la he visto? En el agua ¿Hay una flecha aquí en el agua? Pues efectivamente había una flecha en el agua ¿No había visto yo la flecha en el agua? Mmm, vale Si hay alguna flecha en el agua no la estoy viendo Aquí hay una Hay una que te manda aquí dentro Hombre, esto va teniendo mejor pinta Y esto te manda por aquí O sea, no te rayes tío, por darle golpes al barco No estamos jugando a un juego de conducción No pasa nada ¿Por dónde subo? Si, parece que si ¿Tiene alguno subido o me tengo que poner desde el barco? ¿Tengo que acercar al barco? ¿Tengo que acercar al barco? Porque aquí no hay forma de subir Pues acerquemos el barco A ver, a ver, a ver, voy a pegarlo a tope Aquí, más o menos ¿Vamos allá? Si, vamos allá Más o menos Que desatentirte esto Morducho Que? ¿Es que lares te ha cantilado? Si Lares te ha cantilado En una isla pirata secreta A ver A ver, la verdad que si A ver, lo verás que sí, lo verás que sí. A ver, lo verás que sí. A ver, lo verás que es de esas piedras que están en el agua y que no he visto. ¿Qué pasa? Me ha dicho como si pasase algo. No, no, no. Madre mía, la que tiene aquí montada. Me había parecido ver algo ahí. Un tesoro. Vale, sube aquí. Y aquí lo tenemos. Libertalia. Vale, no me lo esperaba por nada. Busquemos otra forma de cruzar. Sí, escalando. ¿Por dónde? Pues por aquí veo, por aquí veo cositas. Por aquí veo cositas. Así que por aquí tiene toda la pinta de hacer. Vamos. Oye, Nate. ¿La interna? A ver, aquí ya hay luz, pero... Vale. Vamos. Esto es algo fácil. Estos subes, pasamos. Y he encontrado una entrada. Sí, la verdad que sí, Sam. Sí. Sí, si por lo menos algún tesoro sirviese de algo. Pero hasta ahora no has encontrado ninguno que te sirva, eh, ni. A ver si este es el primero. ¿Por dónde subimos? No, no, no sé cómo lo construirían. Sí, yo quiero saber cómo subir. Vamos a darnos una vueltecita por aquí. No jodas. Ya había visto el puente. Vale, aquí hay que subir, crack. Vámonos. Y, lógicamente, encontrará algo por aquí ya suba. Ojo. Ojo. Resiste, como si viniesen aquí a matarme. Tranquilo, estará buscando algo. Ahí no tiene que ir. Ostia, no sé en qué momento tenía el audio del juego quitado. Lo siento. No sé en qué momento he quitado el audio del juego. Espero que haya sido durante este vídeo y que no haya sido, y que no lleve cuatro vídeos grabados sin audio, la verdad. A ver, Sam, ¿dónde estás? No, no, no sé dónde está Sam. A ver. Joder, espérate que yo puedo subir por aquí. Y yo esperando, ¿sabes? Y yo esperando aquí a que Sam apareciase. Cuando podamos cruzar claramente por este lado de aquí. No, pues igual no. Pues igual no, eh. Me parecía que podíamos subir por ahí, pero no. Pues... A ver, aquí hay otras escaleras. No, otras escaleras, no. Estas son las escaleras por las que ha subido Sam. Hay que subir por allá arriba. Sí, hay que subir por aquí. Y yo esperando a Sam, ¿sabes? Tiene tela. Tiene tela eso. Dale. Dale. Ya. Muy bien. Salta hasta aquí. Gracias. Todo bien. Podrías haber esperado tranquilamente, Neil. Vamos a seguir. Bien. Bien. Pues bien. Pues vamos. ¿Y esto? ¿Qué pretendemos con esto? Suelta, suelta. Sí, vamos. Sí, vamos. Pues sí, vamos. Y aquí habrá que agarrarse para bajar. Hola, ¿te enganchas, por favor? Gracias. Parece que costaba un poco. Bien. Salto. Cuenta un segundo. Sam. Nada. No tiene salida. Pues es mal. Mal. Si no encontramos salida, es mal. Hay que subir, hay que subir. No hay que balancearse. No hay que balancearse. Y ahora Sam puede saber si ha visto algo desde ahí. Sam, hola. ¿Has visto algo, crack? ¿Qué hace? ¿Qué? Le he dado la X. Creo que el problema está dando la X. Sí. ¿Hemos que repetir otra vez esto? Sí, eso parece. Venga. No, no tiene salida. He tenido que repetir esto porque le he dado a la X para... Le he dado a la X simplemente para... Para subir, porque estaba ya en rango de subir. De que se hubiese agarrado y hubiese subido. Pero claro, la X al estar agarrada a la cuerda lo toma como un salto. Y ha saltado y no ha llegado a nadie donde hay como. Ya. Tiene que haber una forma de cruzar. Pues no sé qué forma de cruzar quieres. ¿Estás esperando que la encuentre yo? ¿Se está esperando que la encuentre yo? Hostia, no me jodas. Estás oído por aquí para que yo me tirase... ¿Te puedes agarrar aquí? No, 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 no. Nada, no te rayes, no te rayes. Mientras no me voy a repetir otra vez el arbolito y... No, otra vez no, tío. En serio, de verdad. ¿Cuántas veces voy a repetir la misma mierda? Por favor. En serio. Tela, eh. No, no, en serio. Tela. Tela, tío. Tela. Tela, tela. ¿Ves? Esto sí me cabrea. ¿Ves algo? Aguanta un segundo. Venga, aguanta un segundo. Venga. No hay nada. No tiene salida. Venga, no tiene salida. Saltamos aquí. Vamos a irnos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nathbar. No hay nada. Vale, ya estoy enganchado aquí. Había que descolgarse y agarrarse ahí. ¡Ah! ¡Que asco de verdad! ¿Pero cómo no te agarras, tío? ¿Qué salto de mierda es ese, tío? Conseguiré balancearme bien para subir Igual es que tengo que subir un poco más Y balancearme aquí No lo sé Estoy prácticamente chocando con esto, tío Voy a subir más Lo que pasa es que cuanto más suba, menos balanceo Esto funciona así Es que además tengo que ir lateralmente, tío ¡Hombre! ¡Gracias! No era tan difícil, ¿eh? No era tan difícil Venga, vamos, hostia Por aquí hay un camino Genial, detrás de ti ¿Dónde hay un camino? ¿El camino que es para subir o para bajar? ¿El camino para qué es? Espérate No, que el camino se... ¿La cuerda esta es para ir aquí? No, no puede ser Vamos a ver cómo va a ser ¿La cuerda esta era para ir aquí desde el principio? Es que ¿Por dónde ha bajado Sam? Si se puede saber No entiendo nada No, 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 no entiendo No entiendo nada En serio, no entiendo nada Vámonos Vámonos, por favor Esta zona, mira Esta zona ya me ha calentado demasiado Vamos a pensar en otras cosas Le he dado la de aquí Menos mal que... Menos mal que no le ha dado por saltar Porque si yo iba a saltar Y me vuelvo a caer ahí Y luego me voy a repetir otra vez todo esta mierda No sé Habría sido ya... El acabose Y desde aquí a dónde voy ¿Sabes quién está esperando ahí? Si se puede saber No, por aquí no Ya, ya veo que por aquí no Yo he visto por aquí atrás cosas No, yo he visto cosas porque era por aquí, vaya Sam, aquí Si, si, por aquí porque no hay otro camino Muy bien, parece que seguimos por buen camino Si, parece Te lo has dicho Parece Si, no hay una buena caída ¿Qué hacemos aquí, Sam? Porque no me apetece morir más veces Y tener que repetir Todos los saltos ¿Qué? Si me descuelgo Si me descuelgo nada Si me descuelgo muero ¿Qué opciones hay aquí? ¿Y volver atrás? ¿Ir por otro lado? Si, claro Es que igual había que ir por otro lado Claro, es que igual Ahí no tenía que ir Para nada Claro Tiene sentido esto Esto se ha cerrado Porque aquí no se puede subir Hay que subir por fuera Venga Subamos a lo alto de la torre Sin caernos Y sin sentarías Por favor ¿Estás pensando alguna vez Que deberíamos hacer locuras como esta? No, más bien no Agarra, agarra ahí Parece que vamos hacia abajo Eh ¿Pero hay que bajar o no? Dice que parece que vamos hacia abajo Sí, hay que bajar, ¿no? Porque aquí no hay nada No, hay un tesoro, pero Sí, hay que bajar Sí, ahora ha funcionado Bajamos Bajamos Parece que sí Que bajamos Vale Bien Sí, supongo Y desde aquí ¿A dónde? Desde aquí abajo Hay unas escaleras y hay varias salas Hay una sala aquí grande ¿A dónde vamos? Señora direccionada ¿Qué es todo esto? Voy a ir mirando por aquí No creo Port Piratura Eso referencia a Port Aventura, ¿verdad? Planos Bueno, no de todo planos Es una bandera Estos son los símbolos de De los diferentes piratas Los fundadores The founders Vale, con el agua no voy a ir No creo que haya nada Acabo Ahí no hay nada que ver Mira, esta sala está vista ¿Qué otra? ¿Veamos qué hay aquí? Aquí hay muchas cosas Vientas, millas Provisión Capucales Seguramente Sí, seguramente Hay agua No voy a meterme No voy a meterme por el agua No veo No lo veo necesario Esta es esa sala de ahí Es una sala bastante grande Y esta es esta que sube las escaleras Diría que la principal Será la que sube las escaleras ¿O no? No, pues la principal Parece que es esta Bueno, tú espérate ahí Yo voy a mirar en la otra sala A ver si hay algo Por curiosidad Me voy, me voy, Sam Ahí te quedas Me voy a echar un ojo por aquí Pero parece que este está cerrado Vale Vamos, vamos Vamos a abrir, Sam Tú delante Que si no tengo que esperarte Dale, dale, dale Dale, Ritmo Vamos a abrir la puerta Venga, Sam, dale Vale Madre mía, Sam Si venías detrás A dos pasos Venga, vamos Venga, vamos Ojo Oh, esto mala Esto mala, esto mala Esto de las pruebas A ver Vamos a ver Aparece luz Girar Girar No sé No sé qué estoy tirando Los símbolos de las esferas No se corresponden con los de la luz A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver, joder Vale, que solo hay que girar Que solo hay que ir a un lado a otro No hay que girar el joystick A ver Si le voy a girar, ¿qué pasa? Pues no veo que pase nada Si le voy a girar aquí, ¿qué pasa? Hacen girar los símbolos Hacen girar los símbolos Vale Y ahora que tenemos este símbolo Lo colocamos aquí ¿Sí? Ah, aquí hay más Espérate, que hay más Ah, hay más Pero porque Vale, vale, vale Porque al mover se mueven todas, ¿eh? Porque al mover se mueven todas ¿No? Ok A ver, la primera coincide La primera, ¿veis ahí? Que hay otra Ahí está Este que da media luz ¿Veis? Vale, espérate, espérate Habrá que poner este En uno de los que se mueve, ¿no? Si ponemos esto aquí ¿Este se mueve? Ah, amigo Vale Vale Este es ahora, ¿no? Solo está cubriendo a la mitad derecha Vale, venga, venga, vamos ¿Qué es eso? Eh, mira Estatuas Capitán de los piratas Está Bonnie Aldrich Albas Vale, vale, hay que girar esto Vale Esta, ¿veis? Esta hay que dejarla así Esta hay que dejarla así tal cual Después tenemos Vale Vale Esta está en posición de moverse Pero no quiero moverla ahí Necesito moverla en un lugar En el que solo se mueve esa Y el símbolo Es Este de aquí Vale, aquí está Ahí está Ahí está Y otra vez ¿Quiénes tenemos? Vamos a ver Joseph Harrell William Bates Darik Bin Malik Y Cristo Merconde Ocho de doce ¿Quedan los últimos? Hostias Vale Aquí hemos hecho que coincida este Dando un par de giros ¿Cuál más queda? Vale Este de aquí arriba también Se mueve Si lo pongo aquí Se mueve Vale Necesito Cambiar Solo a este O no Y la verdad es que no sé Cómo tengo que dejarla ¿Tengo que dejarla en sentido contrario? No lo sé No Si lo dejo arriba Queda abajo Necesito Da un giro completo Necesito dejarlo aquí Creo que lo tienes Sí Creo que lo tengo ¿Verdad? Sí Es correcto Tenemos Y los últimos tripulantes Richard Wong Edwin England Y tomas tiempo Sam Mira Parece que ese es nuestro destino Alto, alto Espera un minuto Son solo 11 piratas Nos falta nuestro pirata estrella Es bastante raro No O está aquí detrás De algo Algún mecanismo Bueno Vamos a ver Una palanca Ahí está la estatua De Ivory desaparecida ¿Sabes? Empiezo a creer Que nuestro amigo Era un pelín Narcisista ¿Tú crees? Veamos Que nos tiene Reservado Vamos, vemos Anda, hombre Vamos a la voz ¿En serio? Venga ya Caídas peores Ha tenido nace en el agua No me jodas No hay nada por aquí Para agarrarse Tío No me puedo creer Que Murado Se ha dado nace en el agua Me parece de verdad lamentable Es por ahí Es por ahí La historia de Ivory Y los piratas El bote está ahí abajo Me ha parecido ver algo aquí Algo habré visto Otra cosa es que sea un tesoro Desde aquí sí me puedo tirar el agua, ¿no? Hombre, gracias Vamos Lo que me extraña, tío Es que estemos solos aquí Eso es lo que me extraña más en este momento Bueno, que ya sabemos que después la cosa se pone fea, ¿no? Porque con este mismo barco Vimos una tormenta Que estaba la Mensa Que fue el lince en el fuego Y al otro momento parece que se está avecinando Sí Puede ser que quiera que lo hagamos nosotros ¿Veis? Esta vez sí hay que ir por fuera No como yo que fui la primera vez Ah, vale, y esto es lo que había aquí oculto Esto es lo que vimos antes oculto Hay que subir Hay que subir, hay que subir, hay que subir Y hay que mirar por ese catalejo Vamos a darle Veamos ¿Qué estamos buscando? Sí, allí ¿Entonces? ¿La grande con forma de calavera? Isla grande Sin calavera ¿Qué? Eso será libertaria Muy optimista considerándolo todo Estamos aquí solos ¿Puedes permitirte un poquito de entusiasmo por esto? Me entusiasmaré cuando Alcázar te quite la soga del cuello Vamos Bien ¿Qué? ¿He dicho bien? No, 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 no Tus bien nunca son solo bien Suelen significar lo contrario No, 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 no ¡Qué espero! Pero sola no estás Porque yo Te daré Tu soledad